Nuestro manager Cuando puedan Los que no veo, a ver, espera Ahora graba, Oscar Ya Che, paren que estamos grabando Silencio Ok, grabamos Un día descubrí en la periférica Trepado en el olvido de ciudades El diario acontecer del alquimista en la pobreza Inventando la sonrisa Pese a nuestra indiferencia Vaya lección Un día descubrí en Villa Miseria Que bajo el puente Duermen realidades Que escapan Del bullicio Y de las quejas Como hueles Cuanto tienes No te miro porque dueles Y eres niño Clepa y hambre Hombre, mujer y alcohol Vaya lección Ven Te invito a que inventemos futuro No dejes que nos gane este mundo No dejes que nos gane este mundo Que hay tanto que puedes hacer Eeeh Eeeh Y a descubrir en la alameda En la alameda Personas deambulando a todas partes Y desde la oficina Nadie mira la belleza Que del cielo el arco viris Y es que la crisis te golpea, ¡vaya adicción! Un día descubriendo y ya regresas Llorando en sus casitas y robajes Detrás del antifácil etiqueta Mujeres y hombres todos desiguales Qué fácil es juzgar que porque tienes seres más Que desde el auto la ciudad son cuatro calles Y al final vuelves a casa a batallar, ¡vaya adicción! ¡Ven! Te invito a que inventemos futuro No dejes que nos gane este mundo ¡Ven! Te invito a que inventemos futuro No dejes que nos gane este mundo Que hay tanto que puedes hacer Un día descubrí por nuestra América Que somos engranajes de un gran cuerpo Que desde Villarrica hasta Villa Miseria ¡Ven! Te invito a que inventemos futuro ¡Ven! Te invito a que inventemos futuro ¡Ven! Te invito a que inventemos futuro No dejes que nos gane este mundo Que hay tanto que puedes Que hay tanto que debes ¡Ven! Te invito a que hacer ¡Ven! Te invito a que inventemos futuro ¡Ven! Te invito a que inventemos futuro Gracias.